Este sábado a las 9, o por ahí cerca, prepárate para sentirte identificado porque te traemos las peores cosas que te pasan a ti o a tus amigos por ser Hashtag los malos borrachos Pasiva, vamos a seguir bebiendo Yo soy el papá de los papás aquí Nos fuimos para la calle a buscar el resto del material que tanto te gusta y no te decepcionamos Y en la pasiva Pero que hables te digo maldita Perra Ay si Yo soy el papá de los papás aquí